¡Suscríbete al canal! Pues... Si... Es que le pregunté al Warchi y dijo... No sé, ya... Ya miramos... Ya miraré lo que sea o algo así dijo. El Jon sabe o el Kuban que también propuso. Y yo en plan... Bueno, el Kuban no sé si es ahora o no. ¡Ay dios mío, Tenorio! ¡No! Tiene un traidor de traidor. Por lo que sea. Sí, igual. A mí esos dos no me dan. ¡Ay dios mío! ¡No! 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 He tomado el puto cerveza. ¡Ida sea, tío! ¡Joder! No solo leí de la speech. ¡No! 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 ¡No se van ni nada de cuando que eres ir! ¡Ya! Si! Ya le pregun... Eso le pregunté al Warship pero... Voy a preguntarle otra vez. Me dicen, ah, 27 Y yo en plan Hora, lugar, ¿sabes? ¿Qué pasa al TTS? Sí, no sé No sé qué le ha pasado No sé si ya se ha fulminado No, 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 no Si se mete el lamparo, esto hay que ver No, no, no ¿Y qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No se meten la pared cerca de la cadena de Mew? Joder Eh, supongo De coña, tío, lo mío, te lo juro, eh ¿Habéis visto esa mierda, tío? ¿Qué? ¿Qué? Un punto Cerberus, First Pick, tío, ¡y en medio! ¡Y yo con esta basura de Pick! La verdad es que ya es mala suerte Basura de Pick contra Clion Sí, que está muy bien Ah, está aquí, oye, ya habla, pero a un ipso facto ¿Habéis visto mis paredes? ¡Es la Tierra de Última, ¿verdad? ¡Tu Tierra de la Tierra está bajo ataque! ¡Esto es demasiado! ¡¿Qué?! ¡Ah, coño! No es verdad que es suco O sea, no es suco Estoy muerto esto ¿Qué? ¿Has visto la ulti de mi Hércules? No Que no se puede fallar la ulti de Hércules Por favor Por favor De Play 4, por favor Por favor que siempre uso a doler a caspa Uno, no la uso siempre Y dos Una cosa que se llama Lavar Me encanta, ¿no? Porque no tengo pelo ¿Cómo es el método? Si midi esas vainas ¿Qué método es ese? Tío, de verdad, tío ¿Por qué cojones me pongan a leer el chat En vez de saltar al bufo, tío? Es que yo también soy imbécil ¿Qué método es el método? Me di ahora Lleva ese pavo ahí, tío Joder, anda a ver si me hago el bufo o no Pero de dónde va a ser este hombre Seguramente no sea bueno hacerse esto como ninja Joder, Julio, soy muy bueno Joder, vamos a ir ya esto Es que no lo sé, Dark No lo sé si es renta o no Pero bueno Es que Odin está muy bien con 50 Es como Tyr Con Arturo, evidentemente no ¿Con qué más la hacía? Con Nike, ni de coña Con los Guardians, ni de coña En Vibovski se está vomitando en contra, la verdad No podía quejar Me gusta Que nos deno y yo estaba por culo Con One U Es que en One U creo que es tan malo Que esto no se puede willear con eso Y otra persona sin invadiendo a un nudo ¿Por qué lo vais a meter en la pared? Si ya está Bueno, que está así ¿Sabes qué? Imagino que sí No tengo 10 No lo tengo Si D-Best lo matamos No, no se puede meter No, ya, ya Había saltado fuera Para morir No se había matado antes Creo que le metí yo el 1 A la ulti No se muerde No sé cómo Pero creo que le metí el 1 ¿Qué? Eso lo puedo volver a matar No apetece No apetece Además creo que es colega mía Y se va a picar Es un punto importante No se me podía perder No se me hipertieren Que es lo que pasa Miradme No se me ac bist handle Me he calentado la cabeza, tío. ¿A quién le da el 5-10? Al p***. Subo con Bluezone? Sí, por sure. Ah, que no va a daño. El Kumbakar me ha metido 300 veces. ¿Cómo está el Cerberus el 2? No sé cuánta defensa abajo. Una locura, ¿no? Vale. No me acaricis tú. Qué p*** me encaricis. ¿Qué t***? ¿Cómo coño hay una tienda ahí abajo? ¿Qué? Claro, hay una tienda ahí en el campamento ese, ¿eh? Un corte, tío. Qué p***. P***. Música. Música. ¿Algo le da muy venencia a la Klyonda? Sí, en dos Tenorio, Tenorio No, Tenorio Ha sido fallo mío, la verdad, Tenorio No, Tenorio No, Tenorio No, Tenorio No, Tenorio Tiene la Klyonda, Tenorio Los Jeroes no paran de derrotar, Tenorio No me caen bien No son main solos Si, Estos son el peor Esto es el primer mismo aquí Tiene la mano izquierda Tiene la mano izquierda No pasa Y diría que sin main No pasa nada No pasa nada Me sabe tú No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero, ¿qué día es? El 27 que es viernes O sea, el sábado supongo ¿No pasa nada? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, por qué? La otra cosa Hombre, me refiero por la mañana ¡Suscríbete! Bueno, ese queda más grave. El Kumba va 5-1. No hay nada. No hay nada. ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! No tengo, no tengo el 3 Aquí lo vas a matar Si si, esta bien Esta bien, esta bien, cuba Este tiene que estar atrayendo mierda, no? No se me da cuenta No se me da cuenta Siete, en mi pelo Vale, vale, vale Lysil Voy a ir eh Me ha quitado la tropa tío, me ha dado el dos tío, que bueno que no sé que... Porque tengo un puto cumba allí, veándome en la puta tierra tío La carita y no tiene bits, y el fumbacarnado tiene bits Tengo blink en uno He blinkeado tío No Necesito que yo cargar Viste el bioma Lo que todas partidas hay un imbecilado a la dc6, ¿eh? No, 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 no Yo creo que ese es reptil Es muy posible Y un pobre tenorio con un 19 táctil ¿Debería dejar para que lo peguéis con los Warriors? Sí, da habilidad, da Lysil con todo Pero Kuban allí se alquilan palas Lo digo porque yo no he traído Más vale, ¿no? Y cuánto me cuesta, a ver, a ver cómo va a salir la broma tú ¿Por qué me estoy follando a este? Va fulano Y con la raja de esta de mía con la Pero quito demasiado Entraba ulti ni dos pa' otra vez ¿O no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo he venido con la ulti de dañe tío Lo yo estoy haciendo ¡Los vamos a ver! ¡Suscríbete! Tienes que hacer daño, poquita vida ahorita la renta Joder, como estaba bloqueando esa team 5 coño Creo que ha sido el único, por desgracia Porque tu carry creo que no ha empezado a jugar la partida, y tu medio quita 200 por el que no Es que se ha hecho el libro antes que la tablet Cuesta 4 horas que iba a pagar, ah vale Estoy yendo Anta la vuelta y ya está, la vendedora se me lleva el pelo así que no estoy Bueno, esto huele raro Yo no sé cómo va a agarrar Yo creo que ganamos Bueno Porque yo en mi carry confío a cero No, la verdad No he olvidado hacer nada bien Si doy habilidades como esa tinfo y ganamos Mi puta O sea, estoy contra una Karibdis, tío O sea, jodos Bueno, daño hace Dicho eso Otra cosa no puedo, ¿no? Bueno, bajo la mierda el ítem este rosa No sirve para nada Vamos a matar a alguien que no tenía un tinfo No tiene bici, no tiene bici Quiero ver el bici Ahí me han follado He pillado el Fumba El otro se ha metido debajo la pared Ah, claro, no tiene su problema Eh, Cleo no... Caribe this Oh Ok No me voy a volver Mira no tiene el manejo ya, esto va a ir bien Vida feo El valor lo hammer ¿Qué es el...? ¿Qué lo habe hecho ya? Nosotros queremos防 ingenieros Yo creo que el amor se dice Ah, va a ir andame ¿Tenemos la seguridad? Imagino que no, ¿no? ¿Tenemos bullpen ahí después? Ah, creo que no la he parado A ver, podemos antelar a un asedio y ya está Me he follado, no cariño Si No te da el puto No, ya No, ya Me he colado Pensaba que había un asedio No, y está un tonto que le das ¿Qué diga Hanks? Ah, a mi tiene que ampararse 3 a mi tengo que ir a la luz se han robado el pyro un periódico hacha en el viable me gusta mas el blue sound que me viene a este lo han gastado a otro si voy a esperar dos minutos o poco no tengo droga a no ser que pique a alguien random por ahí haciéndole imbecil si vamos a matar a Cleo o no? si vamos a asear y a puta no 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 bling ulti de gumba sin ulti no 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 Por eso pago. Sigues con toda adicción a lo de Stax. Eso es peor que la cocaína, tío. Lo digo por experiencia. ¿Te ha quitado el equipo? Sí, nada más que tienen esa play que hacer. Hay que tener cuidado ahora con ese asedio. Bueno, esa tinta es más bien. Lo digo cuando empieza una partida siempre que hace primero el carry de vida antes que el spot y vida. Porque el spot y vida se pueden vender. A ver cómo la tengo aquí. Nos matamos a ese. Estoy perto yo. Pensaba que si saltaba me podías CP ahora y venías aquí o te quedas en el sitio. No, si saltas no me voy a CP ahora a ti. Es igual que si blinqueas se me corta el dash. Como el salto de Odin es lento de cojones, pensaba que ese era lo de la descripción. Solo funciona contra las que están en el suelo. Si no están en el suelo, no supongo. Estoy perdiendo la cara que te llaman. No sé. No, porque se te larga tan bueno. No, no. Sé que está gol. Sé que está golfero, ahí sí. No, es la cara que deja de aquí se enfocan. Estoy creado de. Yo no estoy creado de quéeta te ha pasado. No, estoy creado. Yo esto y ya, voy a estar llegando pero que bueno, grande Tenorio Que bueno mi equipo Estoy llegando Joder lo que quito papá Hola Como que worka este puto Odin No se si tenéis Vamos a comprobarlo Vamos Que rico Que rico Vamos a comprobarlo